En donde Nuestra Fe en Vivo nuevamente llega a usted ya sea por EWTN o por Radio Católica Mundial. En un momento voy a presentar a este gran grupo de invitados que tengo en este día. Pero antes que nada, vamos a hacer nuestra oración. Estamos en el tiempo de Adviento, estamos entre dos grandes fiestas. Acabamos de pasar la fiesta de la Inmaculada Concepción y mañana, día 12, tenemos la gran celebración toda América de Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de América. No solamente Patrona de México, sino Emperatriz de América. ¿Cuál va a ser nuestra oración hoy? Ni más ni menos que el Ave María. Así que únase con nosotros en este Saludo a María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo que muchos de ustedes ya los habrán reconocido. En un momento vamos a conversar con ellos. Es ni más ni menos que la familia Mora Arriaga que nos acompaña en este programa tan especial. Bienvenido. Gracias. Toda la familia Mora Arriaga. En un momento voy a conversar con ustedes. Pero antes les voy a dar las intenciones del Santo Padre para el mes de diciembre. No estuve yo los dos lunes pasados porque estuve en el hospital. Me estaba pasando una piedra que al final de cuentas el Señor se la llevó. Y me encontraron una neumonía de la cual gracias a Dios y a sus oraciones estoy repuesto. Pero aquí estamos nuevamente en vivo. Adelante con nuestra fe en vivo. Así que aunque sea día 11 de diciembre tome un papel y lápiz que le voy a dar las intenciones del Santo Padre para toda la Iglesia Católica. Primera intención, para que la celebración del gran jubileo inspire a los hombres de buena voluntad un mayor compromiso en la defensa y promoción de la vida humana. Desde el momento de la concepción hay que proteger esa vida. Esa es la postura de la Iglesia Católica. Es la postura de Cristo Jesús. Y la intención misionera por los niños para que sean respetados en su dignidad y para que desaparezcan todas formas de abuso contra la niñez. Ahí tiene las intenciones del Santo Padre. Mañana es Guadalupe. Dentro de unas horas se van a reunir millones, literalmente millones de almas en esa esplanada de la Basílica de Guadalupe en México. Y muchos artistas famosos van a ir a cantarle las mañanitas a Nuestra Señora de Guadalupe. Nosotros, América, tenemos el privilegio de tener hoy a la familia Mora Arriaga. Y vamos a unirnos con ellos a cantarle a nuestra madre, la Emperatriz de América, estas mañanitas. Así que cántela con nosotros. Mora Arriaga. 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 Esta mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y el águila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya que era amaneciendo, ya la luz del día anunció Hoy José, día de su santo, le venimos a cantar ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! Gracias a Dios que canté en medio de cuatro de ellos y mi voz no se escuchó Pero por lo menos ahí me metí también a cantarle y creo que usted le cantó también, ¿verdad? Donde quiera que nos vea o nos escuche a nuestra patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe Pues aquí tengo una familia, el honor de tener por primera vez y espero que por otras muchas veces A la familia Mora Arriaga Todos ellos son hermanos Vienen del mismo papá y la misma mamá Vamos a hablar un poquito primero de papá y mamá Vamos a ver, ¿dónde nació papá? ¿dónde nació mamá? Que criaron esta hermosa familia, los Mora Arriaga Bueno Pepe, primero agradecerte esta atenta invitación Que estamos todos bien contentos en tu fabuloso programa Muchísimas gracias Bueno Mora Arriaga, papá y mamá fueron los iniciadores, los fundadores de este grupo Nosotros somos 15 hermanos, 18 pero 15 son los que ya quedamos 15 vivos, unos más vivos, otros más vivos todavía Liritos y coleando Entonces este, bueno pues que te puedo decir que nos ha unido la música, que hemos estado juntos Hemos trabajado juntos, nos hemos peleado juntos, pero todo fue bien bonito Empezaron muy jovencitos todos ustedes con la música Mi mamá es del estado de Oaxaca y mi mamá es del estado de Puebla Entonces ellos se conocieron a través de un tío de mi papá que era sacerdote en la arquidiócesis de Huahuapan Entonces como a... Repita el nombrecito porque luego cuando damos nombres en agua nos dice la gente Huahuá, Huahuá Huahuapan de León en el estado de Oaxaca Y entonces esta arquidiócesis abarca dos estados de México, México y Puebla Entonces... Puebla y Oaxaca Puebla y... bueno Eso va, para eso está la familia, para ayudarse unos a los otros, verdad Y entonces a él lo mandaron a un pueblo del estado de Puebla, este sacerdote a Piaxla Y ahí fue donde él trajo a mi papá con él y ahí fue donde conoció a mi mamá en Piaxla Dichoso encuentro ese que ha procreado una familia tan hermosa y créanme que además el solo hecho de su presencia nos sirve de modelo Aquí en Nuestra Fe en Vivo hemos insistido mucho durante todos estos dos años de la importancia de la familia De la importancia de crear los hijos, eso, en una familia y abrirnos a una familia que Dios nos quiera dar No ponerle en nosotros límites, es decir, solamente uno porque solamente puedo mantener uno Ustedes fueron 18 Déjeme le pregunto a cualquiera ¿Pasaron hambre algunos de ustedes por ser tantos? ¿No tuvieron ropa por ser 15? No ¿Les faltó alguna vez el techo por ser una familia tan numerosa? Bueno, lo único que sí cuando comprabas un gancito O lo que te escondías para que no te pidieran todos los demás Pero mi papá compraba al mayoreo, o sea, si compraba frutas, nos compraba naranjas así por ciento Pero diles que son gancitos, son unos pastelitos que venden en México Y entonces, pues, todos tienen dulce, ¿no? A ver, a ver, a ver Beto, usted es el que más sabe de comida No, pero estás en buena forma, estás en buena forma Miren, dijo gancitos, y ustedes quizá no lo notan en la televisión, yo lo veo aquí, se le hizo agua a la boca Gancitos, así que papá y mami compraban al mayoreo Sí, compraban al mayoreo, o sea, porque como éramos tantos Gracias a Dios nunca faltó ni el pan, ni la casa, ni el sustento en la casa Entonces, papá y mamá siempre nos educaron de una manera que también Siempre agradecerle a Dios todo lo bueno que Dios fue con nosotros Que ha sido hasta la fecha Una de las cosas más importantes, yo creo, es la divina providencia Que nos da siempre todo Y papá siempre dio el diezmo, nos dio esa cultura, esa enseñanza De dar a la iglesia y también a los pobres Yo creo que cuando uno da, uno recibe Es la promesa de la palabra de Dios Es la promesa de la palabra de Dios Y nos debe de mover eso a todos los, no nada más a los católicos, a todos Ayudar a la gente, ayudar al prójimo Y en estos días tan hermosos que estamos preparándonos para la Navidad Qué mejor que en estos días, verdad, ser desprendidos y ser generosos Y buscar a alguien que a lo mejor no va a tener algo para su cena de Navidad Y nosotros, pues, ayudar, ser esa mano de Cristo llegando a otros Claro, porque yo me acuerdo cuando yo era pequeño Que aparte de que papá y mamá ayudaban mucho a los pobres Muchas veces llegaban niños, los boleritos, los niños de la calle Boleritos, déjeme aclarar, porque muchas personas de América no saben Boleritos son los que limpian, lustran los zapatos Sí, claro Les llamamos boleritos Mi mamá llegaban y le decían los boleritos Deme algo de comer 15 hijos Y todavía ayudando a los pobres, ¿no? O sea, decía, vente mijito Primero te voy a bañar Los bañaba, todos los niños Bañaba, salían bien limpiecitos y a darles de comer a todos los niños Y ya podían seguir haciendo su labor Servicio completo Lavado y comido en seco Sí, exactamente Oiga, ¿usted sabía que alguna vez iba a estar en televisión predicando? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Aparte de cantar Claro que no, pero yo creo que a todos nos debe de nacer eso Que otras religiones lo hacen y nosotros muchas veces no nos damos el tiempo Yo creo que llegó la hora para mí y para todos Para la familia para empezar a predicar Que siempre lo tratamos de hacer en todas nuestras actuaciones También con el ejemplo El ejemplo es bien importante Y también yo creo que debe de llegarle a cada persona su momento Y ojalá que este sea un momento importante para ustedes Para que les llegue Que el Espíritu Santo llegue a ustedes Esto no estaba en el programa Esto está saliendo natural La familia está predicando O sea, están dando un mensaje bien hermoso Un mensaje lleno de contenido cristiano Pero yo tengo algo muy especial que quiero comentar Mi nombre es Reina Para que los vayan conociendo Váyanse memorizando Aquí tenemos siete, no están los quince Así que para que vayan memorizando Reina Sí, en una ocasión lo escuché a usted Hablando de que los católicos teníamos que comprometernos a evangelizar Y yo me reí de usted Me reí porque yo era una catoliquilla Vamos a decir entre comillas Porque para mí ir a misa, rezar, perfecto Hasta ahí estaba Pero yo no podía decirle a mis amistades Que tenían que dedicarle su vida a Dios Que Dios era el todo para nosotros Y hace como año y medio Que estoy en la Comunidad Siervos de Cristo En Miami Y para mí lo más importante es Dios Y hasta entonces lo pude entender a usted Qué honor tan grande ver que lo que uno dice alguna vez Aquí está el fruto No siempre vemos el fruto Pero miren, un comentario que lo he dicho hasta el cansancio Los católicos, y no solamente los católicos Los cristianos de cualquier denominación Tenemos que tener un compromiso personal con Jesús Si no nuestra vida es como un símbolo que retañe Y oigan, ahora esta familia Yo creo que ustedes no conocían esta faceta de los Mora Arriaga Hablando de lo que tiene que ser el amor cristiano De lo que tiene que ser el desprendimiento El diezmo, lo que es dar La caridad hacia otros, el ejemplo de papá y mamá Eso lo vieron ustedes en casa Mi esposo ya predica Mi esposo es cubano, se llama Pablo Muchos saludos a mi esposo y a mi hija, Elia Y él ya está empezando a predicar La palabra de Dios Y estamos muy comprometidos con Cristo Bueno, así que ya saben Reina es casada Porque ya habló de su esposo cubano Le vi Tú tienes también tu esposa Tienes una niñita El soltero del grupo Se los quiero presentar Alberto Dieciocho años Ya hizo Ya hizo el servicio militar Está listo Está disponible Otro soltero tengo por acá Remiso Remiso ¿Qué remiso? David ¿David? Remiso que ya pasó Que me dieron la cartilla tarde Eso que dije remiso 21 años Bien parecido el hombre Así que Vayan muchachas tomando notas Soltera Cereza La más chica Tete Es la chiquita del grupo Sí La chifladilla La chifladilla Pero tienen una voz Todos juntos Y una armonía tan hermosa Que yo quisiera que Toda nuestra hispanoamérica Ahora escuchara A los Mora Riaga ¿Qué canto vamos a tener De este grupo tan hermoso Que hoy Hoy Víspera De nuestra Señora de Guadalupe Como mañana es Día de la Virgen de Guadalupe Le vamos a cantar Es una canción Que es compuesta Por Teresa Y la Tete Teresa la hace sentir Muy mayor Así que Tete Entonces ¿Tú compusiste esta canción? Sí, yo compuse esta canción Y se la vamos a cantar Con mucho, mucho cariño Y sabemos que la Virgencita Nos está oyendo Bueno, pues te presto Mi micrófono Para que la Ah, muy bien Adelante entonces Con este canto Compuesto por los Mora Riaga Por Tete A Nuestra Señora La Madre De los Cielos Virgen María Madre del Cielo Madre de nuestro Redentor Hoy quiero, madre Agradecerte Y a cambio Te dedico esta canción Bendita entre todas las mujeres Te usura, vida Y esperanza nuestra Yo quiero que tú sepas Madre mía Que tu sonrisa es como el mismo cielo Oh, Virgencita María Yo te doy toda mi vida Guíala Mi alma siempre en ti confía Que no me dejes Madre mía Virgen María Madre del Cielo Madre del Cielo